Tras destacar que México lleva seis semanas consecutivas a la baja en casos de COVID-19, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, advirtió que para la temporada de frío, octubre, noviembre y diciembre, podría darse una nueva ola de la epidemia. Al presentar el pulso de la salud en la mañanera, en Palacio Nacional, refirió que hay una tendencia en algunos países del mundo que el coronavirus empieza a sincronizarse con la temporada de frío, lo que la está convirtiendo en una enfermedad endémica. La tendencia que se está configurando en el mundo es donde ya empiezan a existir olas que pudieran sincronizarse con las temporadas de frío, al tiempo que persisten algunos países, como es el caso nuestro, donde todavía tenemos olas de epidemia fuera de la temporada de frío. Esto quiere decir que no descartamos que octubre, noviembre y diciembre pudiera haber un repunte de nueva cuenta que signifique ya el establecimiento de un patrón más regular en establecerse como una enfermedad endémica con las fluctuaciones, con los aumentos y disminuciones característicos de las enfermedades respiratorias. López-Gatell apuntó que actualmente la ocupación de camas generales está en el 6%, mientras que con ventilador es del 2%. Respecto a la vacunación contra el COVID-19, reportó que el 81% de la población mexicana entre menores de edad y adultos cuenta con al menos una dosis.